Bien chicos, ya estamos muy cerca de que se pongan al corriente con la historia principal de Dragon Ball Multiverse que se publica en su página. Así que sin más demora, apoyen con su poderoso like a este video y suscríbanse con la campanita si no se quieren perder más capítulos y más fan mangas increíbles. Recuerden que pueden leer el manga a detalle en su página oficial, cuyo link está en la descripción. Ahora sí, comencemos con el video. Capítulo 70 Damos inicio con un soldado Majin burlándose del estado en que Piccolo quedó después del ataque de Cell, pero repentinamente este abre sus ojos, se reconstruye y le atraviesa la cabeza al soldado con un par de rayos salidos de sus ojos, a la vez que sufre la pérdida de Videl mientras que el otro Piccolo también se restaura y se pone un nuevo traje de combate. Ambos se comen una semilla y el del universo 16, o sea el universo de Vegito, le pregunta al otro si aún le quedan semillas, a lo que el del universo 18 dice que no, por lo que racionan tres para cada uno, pues están seguros de que Bra destruyó las que tenían en las reservas de su apartamento. Después el del universo 18 dice que no puede creer que la poderosa aura maligna que lo despertó fuera la de Bra, por lo que dice que el maldito de Babidi fue astuto al aprovecharse de años de frustración y arrepentimiento por parte de la chica, así que deben resistir hasta que Vegito llegue, pues aunque tengan a los dos Gohan, no tienen oportunidad contra ella. Pero este se cuestiona el por qué Cell no los acabó, pues si los hubiera querido erradicar, habría destruido sus cerebros. Después vemos como de un pequeño núcleo Cell renace, y dice que su entrenamiento para reforzar su núcleo al parecer funcionó, y ahora con un solo ataque masivo no es suficiente para matarlo. La Bra del universo 18 queda aterrorizada al verlo regenerarse, pero este le dice que no se preocupe, no le va a hacer nada porque está de su lado. El solo probablemente no podría derrotar a Majin Bra, así que motivó al máximo a los Gohan, y mantuvo de aliados sin que Babidi se diera cuenta a los mismos, a lo que le dice a Bra que se mantenga a salvo, pues necesita estar viva, pues si mira que a algún Gohan le falta convicción, que mejor que arrojarla en medio de la pelea, lo que la deja aún más aterrada a la pobre chica. Volviendo con Majin Bra y los Gohan, uno de ellos le dice a la chica que no se deje nublar la mente y manipular por Babidi, a lo que la chica responde que después de todas las frustraciones y problemas en su conciencia, su mente jamás estuvo tan clara, y ahora con ese poder que ya controla y es mayor al que jamás tuvo, será un placer probarlo con ellos. A su vez Babidi la manda a matar al par de Gohan, pero le pide cuidar de él también, a lo que la chica obedece y lo mete en un mini campo de fuerza con el que lo resguarda, así que el par de Gohan se preocupan, pues ni siquiera Vegeta se doblegó ante el mago y ella obedece al momento. La chica se prepara para el combate desplegando mucho poder mientras sonríe siniestramente, por lo que un Gohan en su pensamiento dice que no será como ella cree, a lo que el otro dice que ya comprobaron que piensan igual y ya tienen un plan aunque no hayan dicho ni una sola palabra. Ambos gritan que irán al mismo tiempo, mientras en su pensamiento uno dice que pretenderá atacarla pero irá directamente contra Babidi, pues está más cerca de él, y el otro Gohan se adelantará un microsegundo e irá contra Bra, pues la conoce mejor. Sin embargo, Bra le da una tremenda embestida al Gohan del Universo 18 frustrando el plan, por lo cual ese Gohan sale disparado del complejo del torneo por tremendo golpe. Mientras el otro Gohan intenta atacar a Bra, pero su ataque es detenido con facilidad, por lo que lanza más puñetazos que la chica contiene demasiado fácil, y mientras engaña a Gohan con un clon de Ki, le conecta un tremendo puñetazo al estómago. Esta le dice que están dudando demasiado, y les aconseja ir con todo, o si no morirán más rápido, a la vez que mete una tremenda patada a ese Gohan. De pronto, uno de los pícoro lanza un poderoso Macan Kozapo cargado al máximo, pero Bra lo intercepta con su mano, sin embargo, dicho ataque cambia su trayectoria y la golpea en la nuca. De todos modos, la chica se burla diciendo que eso debía doler, o cuál es su función. Así que ambos pícoros lanzan ráfagas de Macan Kozapo a diestra y siniestra, mientras Gohan detiene las piernas de Bra. Sin embargo, la chica se rodea con un poderoso escudo, mientras dice que fueron ataques muy débiles para ella. Pero uno de ellos penetra el escudo, y ella apenas logra evadirlo, pero pierde el brazo en el acto, mientras vemos que era Cell, quien está sollozando cansado por haber cargado al máximo dicho ataque. A esto, Bra dice que por fin muestra sus verdaderas intenciones, pero ésta saca tres semillas de su guante, y aprovechando que la herida está fresca, une su brazo de nuevo y lo cura mediante las semillas, por lo que dice que es perfecto, ya que ella quería pelear también contra Cell. Así que rápidamente aparece detrás de él y lo ataca, mientras que el Biondroide intenta contener sus ataques, pero ésta lo estrella contra el suelo de un poderoso puñetazo. Y vemos cómo carga un doble ataque diciendo que intente regenerarse de eso, según Gohan llega hasta donde está Babidi, pues disminuyó su ki y rodeó la arena, para atacar discretamente al mago. La chica se percata de ello y se teletransporta hacia ese lugar, interponiendo su ataque de ki con el puñetazo de Gohan, lo que causa una estruendosa y poderosa explosión en todo el lugar, la cual mató a todos los que aún quedaban ahí agonizando o eran los más débiles, y solo sobrevivieron los más fuertes. En eso, Zen Bu se burla del sagrado Kaiosama, diciéndole que al ser un dios supremo, líder de su universo, le gustaría ver cómo resolverá esto. El Gohan del universo 16 quedó muy dañado por tremenda explosión, y haber recibido el impacto de Bra hace unos momentos, y los picoros dicen que los Gohan están al límite, por lo que deben alcanzarlos para darles semillas. En eso, vemos cómo Bra se queja porque debido a la explosión, su guante se destruyó junto a las semillas que tenía de repuesto, por lo que ésta le dice a Gohan que si él no respeta las reglas, ella tampoco lo hará, por lo que lo ataca y éste se cubre con el único brazo que le queda útil, pues el otro quedó dañado por la explosión, así que se lo lleva con la teletransportación al tocarlo con el golpe, y lo deja a la deriva en el espacio a miles de kilómetros de la arena. Mientras tanto, en la arena, Babidi le grita a Cell que lo obedezca, pero el viandroide le lanza un tremendo puñetazo al escudo. Sin embargo, Bra aparece justo a tiempo, y lo repele con una fuerte patada, mientras dice que sólo él y los Gohan pueden destruir ese escudo de su maestro, así que no los va a perder de vista. Mientras tanto, Gohan en el espacio a miles de kilómetros de la arena, dice que si quizá vuela a máxima potencia, pueda encontrar la arena antes de asfixiarse, pero vemos como un mini Cell Jr. aparece en su cabello, y le dice que está ahí para ayudarlo, pues su padre tuvo la idea de crearlos luego de ver a Majin Buu, y él puede teletransportarlo y apuntar exactamente a la energía correcta que es el hija. Así que le dice a Gohan que prepare su golpe más poderoso, y éste dice que lo hagan de una vez mientras carga su puño. Mientras eso pasa, en la arena un Gohan llega con los pícoros por medio de otro mini Cell que lo teletransportó, diciéndoles que él está de su lado y piensa ayudarlos. Así que Cell padre se lanza contra Bra, mientras tanto ésta se percata de que los pícoros con semillas están tratando de curar a Gohan, y el mini Cell está ayudando a éstos, por lo que en medio del combate le dice a Cell que es lindo ver cómo usa a sus hijos, pero eso no cambiará nada. En eso ésta recibe un poderoso puñetazo de la nada que le causa algo de daño, a lo que Gohan reclama al mini Cell diciendo que debió apuntar a Babidi, por lo que éste mini Cell dice que tiene razón y fue su error. En otro lugar de la arena, otro mini Cell Jr. despierta a Majin Buu, y le dice que debe ir a matar a Bra. Buu se confunde y pregunta si es que no eran aliados, a lo que el mini Cell dice que no crea eso y les ayude de una vez. Bra se enfurece y les dice que ya la tienen harta, pero detrás de ella Babidi grita por ayuda, donde vemos que le cortaron su escudo en dos, y son los dos Eloitas que no habían muerto. Pero Bra lo saca de ahí rápidamente, y ésta se pregunta por qué esos están vivos, si Cell los había acabado. Pero este último solo se ríe de ella, y es aquí cuando vemos un flashback de hace unos minutos, donde Cell clava su aguijón en una chica Eloita, pero vemos cómo lo usa para hablar de forma segura con ella en sus pensamientos, y éste le dice que para responder y hablar con él, use su mente. A la vez que le dice que sabe que tienen nanomáquinas curando su cuerpo, y no tiene heridas serias. Sin embargo le pregunta si puede volver a pelear rápido. La chica le responde que sus paquetes de energía están vacíos, pero dice que pueden tomarlo de los otros ultras caídos, así que Cell le dice que haga eso, pero sin que se den cuenta a Babidi y sus esbirros. La Eloita se pregunta por qué planea eso, a lo que el Biondroide dice que ya escapó del control de Babidi, y ahora solo finge estar de su lado. Así que la chica le dice que está bien, y los lance hacia su lugar de la arena donde están sus otros compañeros, por lo que Cell acepta, y ahí fue cuando los tiró presuntamente muertos en el anterior capítulo. En eso Bra se da cuenta que desde el principio Cell estuvo haciendo aliados, y en ese momento aparece enfrente a ella dos Picoro, dos Gohan, Majin Buu, los dos Eloitas y el mismo Cell, todos para enfrentar a Bra. Capítulo 73 Al verse rodeada la joven Saiyajin, ésta crea un escudo gigante y desaparece del lugar con la teletransportación, lo que deja sorprendido a todos, pero Picoro dice que Bra sabe que no podrá proteger a Babidi de todos ellos, así que lo resguardará y volverá seguramente. Por lo que la chica Eloita dice que deben hacer un plan rápido, pero todos se quedan pensando sin decir nada, mientras un Picoro al fondo le da una semilla a un Gohan para que se recupere, y el otro dice que ellos siempre pelean uno contra uno, y el otro Picoro también dice que los otros solo miran y esperan su turno. Por lo que Cell dice que, en su defensa para un argumento tan raro como ese, ellos siempre tienen en su grupo a un luchador que está a la altura del combate, y si no, siempre tienen a alguien que se transforma de último momento. Buu pregunta con quién debe pelear, a lo que el mini Cell le dice que debe ir a matar a Bra porque secuestró a su amo Babidi. En eso vemos como en una parte lejana del universo, Bra dice que solo ella sabe de su ubicación, así que deben que darle unos 10 minutos de oxígeno al mago, y volverá por él rápidamente. De pronto aparece en medio de todos en la arena, por lo que un Gohan la ataca, pero esta lo evade y golpea su columna causándole muchísimo daño, y lanzándolo lejos de ahí. Cell aparece detrás de ella, pero la chica se teletransporta detrás de él, sin embargo el Biondroid lee sus movimientos y la golpea con el codo, diciendo que no volverá a aplicarle la misma estrategia. Así que Gohan dice que hay que atacar cuando Bra desaparece, a donde aparece su energía, pues ahí es donde deben de golpear, y Cell se dio cuenta de eso, por lo tanto es el mejor plan hasta ahora. La chica se molesta y dice que ya se están adaptando rápido, así que Cell la ataca con todo, mientras Picoro está dándole una semilla a Gohan, este dice que está al borde de la muerte, porque su columna está destrozada. Cell ataca a la chica, pero esta se mueve y deja un ente de Ki, el cual queda destruido y se adhiere poco a poco a él, y ella aparece detrás del Biondroid, y le pone aquí una poderosa patada, que por la presión del impacto, le destroza la espalda, y lo deja demasiado dañado, mientras Cell se ve rodeado de Ki de lente de Bra, que se volvió pesado para quitarle velocidad, y dejarlo inmóvil en el suelo, pues esta ahora se dispone a matarlo y alza su mano. De pronto el Elohita la ataca con su poderoso láser, pero Bra lo evade, y se da cuenta que con ese ataque ellos quedan vulnerables, por lo que lo toma del cuello y se lo rompe. Así que Gohan se molesta y dice que ya es suficiente, mientras libera muchísima energía con su aura, y lanza un poderoso Kamehameha gigantesco, el cual Bra evade sin problemas, pero Gohan lo manipula para seguirla. Sin embargo, esta aparece a un lado de él, pero la chica Elohita lo protege con un poderoso escudo, en una escena que se ve bastante épica. Lastimando el puño de Bra, y el Kamehameha vuelve hacia la chica, impactando de hielo, creando una brutal explosión. Lo cual la lastima bastante, y mientras todos se alejan de esa explosión, Gohan queda exhausto por el ataque, y la chica Elohita se percata de que Bra ya no está. Así que Gohan dice que sí fue golpeada por el ataque, pero debió moverse por ahí. Para después percatarse que esta mató a un pícoro, y le arrebató sus semillas del ermitaño. De pronto, el otro Gohan del Universo 18 aparece detrás de ella para atacar, pero la chica desaparece rápidamente, mientras el Gohan del Universo 16 dice que ya no puede seguir, pues no tiene más energía. La chica se burla de Gohan diciéndole que sí porque está tan triste, así que crea una espada de Ki, y le dice a su hermano del Universo 16 que no debería bajar la guardia, por lo que ésta aparece detrás de él y lo parte a la mitad, dejando a todos ahí impresionados por lo que acaba de ver. Gohan agonizando en el suelo le dice que creyó que se lo pensaría más para matarlo, y la chica solo lo mira con cierto desagrado, mientras su hermano le dice que al parecer Babidi fue más fuerte, y cierra sus ojos, indicando su muerte. Por lo que la chica solo voltea hacia atrás, y dice que ahora van tres fuera. Capítulo 75 Vemos como Babidi dice que por culpa de la niña estúpida morirá de asfixia, pero en eso, Zen Boo aparece con él, y le dice, Tranquilo, no vas a morir. De asfixia. Ahora volviendo a la arena, el Picoro que queda vivo le dice a Boo, y al Minicel que le lleven esa semilla al Cell padre, para que se recupere, pero justo al dársela, Bra con un pulso de Ki despedaza brutalmente a Picoro frente a todos ahí. Y... Bellito, ¿dónde estás? Necesito que le des una probada de patriarcado a esta chica, pues ya mató a mis dos padres verde, y... no tiene perdón de diosito esto. Lo siento, pero no. Bueno, volviendo al resumen, vemos como el Minicel logra tomar la semilla y se teletransporta junto a su padre, y cuando está por darle dicha semilla, aparece detrás de él, Bra y le lanza un tremendo ataque que lo vaporiza junto a su padre, quedando solamente el núcleo tirado por ahí. Después la chica va caminando tranquilamente buscando dicho núcleo, y lo encuentra destruyéndolo con un disparo de su dedo. De esta forma, Cell ya no puede recuperarse mediante su regeneración. En eso, Gohan se percata de ello, y este busca persuadir a Bu diciéndole que solo él puede salvar al señor Babidi, así que le dirá un plan. Por lo tanto, la chica Eloita decepcionada de Bra le dice que ella le prometió que salvaría en su universo, y ahora es incapaz de cumplir esa promesa, por lo que se quita su armadura al no tener energía, y esta le dice que deshabilite su transformación y peleen sin aumentos. Pero Bra es una cobarde en toda la expresión de la palabra, y le conecta un puñetazo con el que le revienta los órganos internos, y le arrebata la vida a la chica. Y mientras se burla de ella, se percata que un poco de carbonita cayó en su bota, por lo que ésta lanza un tremendo ataque de ki para destruirla, quedando bastante dañada de esa pierna. Entonces Gohan manda a Bu atacar, y le dice al minicel que se prepare. Entonces el lente rosa lanza un rayo para convertirla en caramelo, sin embargo la chica Segegin lo evade, y le destruye gran parte de su cuerpo con un pulso de energía. Sin embargo Bu se aterroriza por la técnica, y se lanza a absorberla rápidamente, pero Bra se lo quita de encima con una barrera protectora, y Gohan aparece delante de ella buscando matarla, pero ésta le detiene el golpe, y le conecta uno a Gohan que lo daña bastante. Sin embargo la Bra del universo 18 lo sostiene, y le pide que despierte y no se rinda, a lo que Majin Bra se burla diciendo que ahora no podrá hacer nada, contra su homóloga de otro universo. En eso el sagrado Kaiosama dice que es irónico que una Bra proteja a su Gohan, mientras la otra lo mata, así que la chica lo atraviesa con un puñetazo, y éste le pregunta si ya está contenta consigo misma, a lo que ésta dice que sí porque lo venció ella sola, pero él solo dice que pensó que ella aspiraba a cosas grandes, por lo que Majin Bra dice que no diga tonterías, pues está en la cima, y el sagrado Kaiosama le responde que pensó que sería una peleadora completa de cuerpo y alma, no solo una esclava de sus miedos, y de alguien tan rastrero como Babil. Así que Bra se enfurece y le aplasta la cabeza de un puñetazo, mientras le dice que se calle, a la vez que ella grita que es la número uno, pero la Bra del universo 18 le cuestiona si está bromeando, mientras le grita que está siendo controlada, no está completa y no vale nada, lo que toca una fibra sensible en Majin Bra. Así que se acerca a ella y le dice que es una debilucha sin poder, y no puede ni siquiera transformarse, pero la otra Bra le dice que al menos ella está limpia, y le cuestiona si está viéndose a sí misma, a la vez que le grita que está siendo manipulada y no tiene ni una pizca de orgullo. Literalmente eres una esclava de un gusano que incluso mi papá por lo menos no obedeció, dice la Bra del universo 18, y le exige que aclare su mente psicópata antes de hacerse la ruda. En eso, Majin Bra recuerda todo lo que le dijeron los otros, su hermano Gohan, la chica Loita y el sagrado Kaiosama, por lo que ésta cae de rodillas al suelo, mientras la Bra del universo 18 le dice que su mente debe ser muy oscura, como para ser un sirviente de Babidi. Así que Majin Bra entre lágrimas le dice que no sabe nada, y las cosas no son tan simples, pues no conoce su pasado. Y vemos como ésta tiene un flashback de hace varios años en el universo 16, donde Vegito le dice que aún es mucho más fuerte que ella, pero algún día ella lo superará, y antes de que llegue ese día, él se encargará de matarla. Esto pertenece a una historia especial de Dragon Ball Multiverse, si quieres que la traiga narrada, deja tu like y me lo dices en los comentarios para saber que así lo quieres. Volviendo al presente, la Bra del universo 18 dice, ¿Y qué? Así que tienes algunos traumas. ¿Qué quieres que haga? ¿Que te dé un abrazo? La gran señora Saiyajin no puede manejarlo. ¿Piensas que puedes poner una excusa de tengo traumas, o esto es demasiado para mí, y así dices que quieres ser la número uno del universo? Entonces debes superar todas tus pruebas, incluso las que están en tu cabeza, incluso si son injustas, o demasiado duras. Nada, repito, nada debe ser demasiado para ti, porque de lo contrario no podrás ser la número uno, solo serás alguien muy fuerte que se deja llevar por sus traumas. Por lo que Majin Bra solo se queda mirándola mientras toca su marca Majin, a lo que la Bra del universo 18 remata diciéndole que es una sumisa y pasiva. Esto produce un punto de quiebre en la poderosa Saiyajin, con lo cual ésta dice que no es una pasiva sumisa, mientras libera muchísimo poder, y su marca Majin desaparece, por lo cual recupera toda su cordura y se da cuenta de lo que acaba de hacer. Así que aquí dejaremos este video con 3 capítulos, pues quiero que los últimos 4 capítulos que quedan sean exactamente los 4 para el siguiente video, con el que se pondrán al corriente con la historia de Dragon Ball Multiverse hasta la fecha, que se sigue publicando a día de hoy. Así que no olviden reventar ese botón de like, suscribirse y apoyar al Animanga, para seguir trayendo más videos épicos y proyectos como ese. Sin más, sígueme en TikTok para que te enteres de las novedades de Dragon Ball al momento, antes que nadie y antes que en este canal, y ver cosas exclusivas que no puedo subir aquí en YouTube. También sígueme en Instagram y en Twitter para un contacto más directo, y ahí les comparto proyectos venideros también para este canal. Todos los links están en la descripción. Yo soy su amigo Mexi, y nos vemos en otro video. Chao y cuídense mucho. Chao y cuídense mucho.